Hola, os vamos a hablar del nuevo estuche de clarinete, el modelo Compact de fibra de vidrio de la marca Vax, este que tengo aquí, en este caso en negro, muy elegante. Lo que tiene es el modelo Compact, entra dentro del estilo que se ha sacado del modelo Tortuga y se llama Compact porque lo que es la concha de caparazón es un poquito más plano, entonces no sobresale tanto luego en la espalda como en mochila. Precisamente que sea más plano hace que con las patas que tiene en la parte de atrás se puede tranquilamente apoyar o bien en el suelo o bien en tanto vacío como lleno, quería decir, y lo que hace es que no se vence el peso hacia abajo. Y un agarradero para llevarlo así de pie con una tira de goma en el interior, que lo hace que es anti-elizante, unas correas también muy acolchadas para llevarlo como mochila, con un bolsillo para el móvil o para lo que se quiera, y un acabado de un plástico en el extremo para evitar que se deshilache y todo eso. Tiene dos bolsillos para llevarlo aquí para llevar algún accesorio que no se haga falta, y luego otro aquí en la parte de arriba para llevar las partituras, un libro o lo que sea. Cerramos y lo que vamos a ver ahora es el interior para que veáis cómo se monta y cómo está formado. Las cremalleras son muy resistentes, son de la marca IKK, además va pegado para abrir y para atrás es recomendable tirar un poquito hacia afuera, porque como va atornillado para más seguridad, entonces está un poco apriento, se tiene un poco hacia afuera y ya está. Trae un candado para cuando juntamos las cremalleras, las dos espátulas, le ponemos el candado y así nadie nos puede abrir el clarinete ni el estuche ni nada. Entonces el interior, como veis, son unas esponjas que en cada cuerpo va puesto sobre cada una de ellas, entonces lo agarran tanto, aquí van las espigas, lo agarran tanto de la parte, o sea, del lado derecha e izquierda, como presión de arriba a abajo, por lo cual permite que los cuerpos no se toquen entre ellos y permanezcan como si fueran suspendidos en el aire. Aquí iría la campana y aquí iría una cavidad para llevar el barlete, para llevar la boquilla, para llevar lo que queramos. Y como vemos aquí se pone para cada uno a la distancia, pues que más nos convenga en cada momento. Como digo, vamos a montar los cuerpos, entonces ponemos esto aquí así, tenemos el cuerpo corto, que las llaves van siempre hacia abajo, entonces ponemos aquí la parte de la espiga, apretamos un poquito, que haga impresión aquí arriba, y este lo mismo. Calculamos ahí para que esté justo lo que es la marca del instrumento en posición perpendicular con el suelo, y ahí se ve que las llaves ni tocan ni nada, además se han cortado las esponjas de forma en diagonales, precisamente para evitar el contacto con las llaves. Y por la parte de atrás, de abajo también, quedaría al aire. El cuerpo largo, lo mismo, las llaves hacia allí, y aquí arriba presionaríamos un poco para meter bien la espiga entre las dos esponjas, y esto es lo mismo, calculamos un poquito la diagonal ahí, precisamente para que las llaves libren y no toquen nada, y por abajo estaríamos igual. A la hora de meter el barrilete, pues nada, como hemos dicho antes, lo pondríamos aquí, y dependiendo del espacio que queramos, pues con estas guatas lo juntamos para que no dejan golpes, y así, si metemos otra cosa, lo podemos bajar o subir, dejarlo como nosotros queramos, y aquí vendría la campana. Lo que te presiona ahí, así, ya iría. Entonces, el clarinete va sujeto perfectamente, podemos dejar el estuche tranquilamente de pie, que el clarinete no se cae, va sujeto perfecto, y encima no se tocan las llaves. En este lado de aquí, lo que tenemos es un bolsillo, una tira de cuero, se levanta, una solapita para abrirlo, y aquí podemos también meter algún accesorio que nos haga falta, y precisamente va con este bolsito, que el tipo de material, es el mismo material con lo que está hecho la parte de atrás del estuche, que si lo has visto antes, es un material totalmente transpirable, y aquí podemos meter la grasa, o bien la boquilla, si queremos llevarla aquí, las cañas, lo que nos haga falta, o bien el trapo limpiador, lo que se quiera, de tal forma que esto luego lo cierras, y perfectamente, o bien te lo puedes llevar a tu silla en el atril, o te lo pegas en el estuche, con un beclo que tiene en la parte de atrás, y ya está. Cerraríamos la tapa, y la tapa, si os fijáis, tiene aquí como si fuera un corte, esto de aquí es miraguano, con lo cual protege perfectamente, que no nos tropeen las llaves, de hecho no las toca, y está cortado esto, tan más rebajado, para que precisamente estas llaves más largas, no las toque, las evite, de tal forma que no haya ninguna presión sobre las llaves del clarinete. Esta marca que tiene aquí, es porque este separador, está también algo más levantado precisamente, este separador de aquí, está algo más levantado, para que evite también esas llaves. Pues nada, tenemos ya el clarinete, lo cerramos, y listo. Venga, hasta otra. Muchas gracias.